Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, Ayer en Belleza y Más. El día de hoy te traigo el cómo perfilo mi ceja con el gel de Sunny J. Quédate conmigo y vamos a comenzar con este video. Bueno chicas, pues tenemos lo que es nuestro gel. Este es un gel para perfilar lo que son nuestras secas. Es de la marca de Sunny J. Es lo que dice aquí la cajita, dice que es resistente al agua, que tiene larga duración y es muy fácil de poderlo colocar. Así es la presentación de este producto para cejas de Sunny J. Chicas, es una cajita en la cual viene el ojito, vienen los tonos. Entonces, en este caso chicas, yo tomé el tono M302. Es un cafecito oscuro. Ajá, y pues bueno, yo ocupe o voy a ocupar este tono porque mi cabello es oscuro. Entonces, por lo tanto, voy a tratar de que mis cejas queden igualmente oscuritas. Yo ya, chicas, ya la perfilé con la navajita. Ya quité vellitos, le di forma lo mejor que pude y como me quedó lo mejor para mí, la forma de mi rostro. Ahora chicas, pues bueno, ya lo retiramos del empaque. Viene en esta forma. Es como una ampolletita, un envase de plástico blandito. Se ve el tono, aquí lo puedes ver, la marca, los ingredientes. Para ello, chicas, ahora para perfilé lo que es mi ceja, voy a utilizar un pincel sesgado y delgadito. Voy a utilizar esta brochita. Espero que la puedas ver aquí. Ajá, es una brochita pequeñita. Estas yo las compré en un estuche de brochas de Hello Kitty en Sephora. Y es especialmente para hacer lo que son los delineados, los párpados o bien para perfilar la ceja. Ahora voy a tomar un poquito del producto, chicas. Vamos a comenzar con este perfilado. Yo voy a colocar un poquito, vean la cantidad que estoy colocando, chicas. Es muy poquito lo que coloco yo para poder hacer el trazo de mi ceja, chicas. Así que con la brochita voy a tomar un poquito. Ahí está. Y ahora sí la voy a ir perfilando, chicas. Le voy a ir dando forma. No te preocupes si en algún momento te llegas a equivocar. Posteriormente pues vamos a quitar errores con el corrector para limpiar, ¿ok? No te preocupes si en algún momento te preocupes si en algún momento te preocupes. Vamos con el otro ojito, chicas. Aquí puedes ver que me sobró producto. Entonces pues ese mismo lo vamos a utilizar, chicas, ¿va? Bueno. Posteriormente. Y ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, ahora voy a ocupar un poquito de corrector para terminar lo que es el perfilamiento de mi ceja y voy a utilizar este corrector de NYX voy a ocupar un poquito para no desperdiciar producto un pincel sesgado y planito y ahora sí vamos a comenzar a tomar un poco de producto e ir perfilando ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicas así yo ya terminaría el perfilado de mis cejas obviamente ya después de esto voy a hacer lo que es un maquillaje para mis ojitos pero el producto en sí únicamente que utilicé es este este gel de cejas de la marca de Saint-G pudiste observar que utilicé muy poquito producto de este para poderlo realizar y aún así me sobró y lo tuve que retirar y limpiar este viene con una brochita pequeñita sesgadita para que bueno si no tienes tu pincelito pues trae ya una herramienta que te va a servir este te va a servir para hacer lo que es el perfilado de tu cejita y este para peinarla, incorporar el producto y pues que te quede un mejor trabajo en lo mismo de tu ceja ¿Ok chicas? este producto yo lo compré en un puestecito de un tianguis aquí de por mi casa tuvo un costo de 40 pesos creo que está bastante accesible me va a durar bastante tiempo y lo mejor es que la tapita es de rosquita así que el producto espero que no se seque pronto puesto que he probado otros queda el lapso de menos de un mes comienza a secar el producto y luego es algo trabajoso poder elaborar nuestro perfilado de las cejas con esos productos así que chicas yo este gel para cejas le pongo un 10 me gustó muchísimo que es muy fácil de poder trabajar con él que trae su herramienta el color si fue justo el que yo necesitaba existen otros tonos chicas el precio está sumamente económico y pues bueno vamos a checarlo cuánto tiempo me dura ahorita son aproximadamente las 9.16 de la mañana así que pues voy a ponerte en mi página de facebook cómo queda al finalizar mi día si me duró si no me duró si es resistente al agua al sudor y pues ya te estaré platicando en mis redes sociales chicas así que por el momento sería todo espero que les haya servido este video y que si tú ya probaste este gel me comentes aquí abajito si te gustó o no chicas ok por mi parte sería todo les mando un beso enorme cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video y ¡Gracias!